Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Sophie y vamos a reaccionar a un video parecido a uno que me gustó demasiado, que reaccionamos desde poquito, de expresiones mexicanas que son como palabras que son súper, súper, súper de allá y que obviamente no todos entendemos y que es gracioso porque tenemos muchos, muchos, ¿cómo es que se llama? que es como el hablado de la calle, mucha jerga, mucha jerga, que de pronto uno lo escucha y uno dice ¿what? y uno escucha el significado y uno, ah bueno sí, está bien, tienes toda la razón entonces me gustó demasiado y creo que a ustedes también les gustó, entonces vamos a ver este y ustedes me dirán, si así decimos, ay faltó esta, lo que quieran comentarme, díganmelo, díganmelo que yo los leo y bueno, vamos a darle play ¿Cómo están? Yo soy Aaron Fonseca, el mexicano Sí, ese mero, gracias Bueno, pues hoy nos encontramos en el Parque Virrey Este es el encuentro ubicado en la ciudad de Bogotá y es muy conocido porque acá se hacen, en este parque se hacen eventos ¿Qué eventos se hacen acá? Alimentarte Ah, bueno, la gente viene a correr, viene a caminar, viene a echar pegue y hoy vamos a hablar de cómo es que hablamos nosotros los mexicanos según los colombianos Ay, bueno, eso no, primero la jota, o sea, ustedes no dicen ajá, sino ajá como con un pronunciado ahí súper fuerte gritan, estás bien pendejo me encanta, creo que es lo que más me gusta que dicen Los mexicanos a veces hablan como que sí, como que no, como que se enredan como que no se les entiende hablan muy rápido, hablan muy lento, dicen mucho mica A ver, amigos, sé que estás diciendo que yo estoy hablando como un cantifres que no se me entiendan a lo que estoy diciendo ¿Qué, pues? ¿Chinga tu madre? ¿Puedes decir? Esto es una grosería La neta, güey Un cantado, como un escenso Güey Al final de cada palabra me alarga O sea, me estás arreglando ¿Te alarga? ¿Ande? Como saltadito, no sé Es todo, güey Ya estuvo bueno Quiero no puede decir chaqueta porque no es muy bueno No, no, no No, no, no No, no, no El centro de atención está aquí Graba lo que querías, lo que estaba viendo María Paula Para que si tu novio, tu mamá, tu hermano, quien te esté viendo Cepa lo que vienes de este parque Ándale, ustedes hablan así como como con una caída y una subida ¡Ahora! Y adiós O sea, me caigo Sí, pero con la garganta, güey A mí se me hace que tú eres mexicana Muy adentro de tu corazón eres mexicana, ¿sí o no? ¡A huevo! ¿Mandé? Eso estuvo genial Muchas gracias por esta entrevista Voy a seguir allá Con tu locura Llegué a un burger king a pedir un pitillo Y el tipo casi me pega Todo el mundo se sentía insultado Yo, señor, algo para tomar Y luego mis amigos me dijeron que también era el bull O sea, que era como... ¿Cómo es que hablamos nosotros los mexicanos? Yo estuve en Vancouver seis meses Entonces estuve, viví con diez mexicanos en una casa O sea, a mí me impresionaba Digamos, acá nosotros decimos mucho el huevón Pues terminado con on Ustedes el güey que lo dicen Muchísimo, incluso mucho más que nosotros Mis amigos decían, eran de Guadalajara Y decían, ¿no? Que las morras, que se la pasaban en todo el chambeando Ya estuvo bueno Y otra cosa interesante que pasa por acá en este parque Pues es que aquí cierran también Para que vengan a andar en bicicleta o patines Caminar o correr por el perro O la vacina en México también Que los días domingos cerramos Bueno, cierran, por fin, por fin, por fin Pero cierran algunas calles para poder andar haciendo un poquito de porte También es la chévere que puedo escuchar música Vamos a seguir buscando más colombianos Que no sigan cómo hablamos nosotros los mexicanos Camilo nos va a decir cómo es que hablamos los mexicanos, supuestamente ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué onda, cabrón? ¿Le dijiste a la morra aquella que te gustaba o no? A la morra Dame el uno A ver, mijo, estamos actuando Esto es carísimo Pero tengo que le digas que está así como Está como bonita, como guapa, como interesante Como... A ver, ven tú para acá Porque es este, nomás no, así para la actuación Tú dime cómo hablamos nosotros los mexicanos A mí me gusta hablarlo mexicano No, pues es que sí le gusta hablarlo mexicano Solo le he hablado ¿Alguna palabra mexicana que te sepas? No chingues, güey No mames Ay, Dios mío, qué vergüenza A ver, la gente nos ubica por esas palabrotas, señores Por favor, por amor de Dios Quiero que me vayan a hacer una huya Que nosotros hacemos así en el estadio ¿Cómo le dicen? Una porra Bueno, una porra Ay, qué decente Es una porra, no una porra Pero vamos a hacer una porra mexicana Ustedes me siguen Esto empieza así Pero lo gritamos, lo gritamos con ganas, muchachos Una, dos, tres ¡Eeeeh! Muy bien, creo que se graban ustedes dos Señoritas, niños y niñas, bebés y bebas y babas y todo lo que sea Me gustaría que me digan cómo es que hablamos Si tenemos algún acento, si tenemos algunas palabras Español Mierda la María, ya se sabe que hablamos español Así como de, órale güey Todo es como el acento al final No sé güerito ¿Qué te dijera? Ay güerito, mira, por favor, ¿qué me haces? Y hoy en este video vamos a recapitular solamente algunas palabrillas que tenemos los mexicanos Las que más escuchamos Las que más decimos en nuestro país Número uno La número uno es No mames Para todos no mames Es como No mames, güey, reprobé No mames, pero ¿cómo pudiste reprobar? Sí, no mames La número dos La número dos es Pinche cabrón Son dos palabras, ya lo sé Pero esa la tenemos, puta, para todo Pinche cabrón Ten vergüenza, hombre Es más, hasta la mamá te grita Pinche cabrón, recoge las chanclas Mira nomás como tiene la casa Pinche cabrón Número tres La número tres es la palabra güey Sí, el güey es súper famoso en nuestro país Y es que, ¿a poco no? Los papás le ponen un nombre a su hijo Para que al final en la escuela le digan güey Y toda su vida sigan diciéndole güey Por ejemplo ¿Qué onda güey? ¿Y cómo te fue? Mop, súper bien güey La verdad que estuvo bien padre güey ¿En serio güey? Para todos güey ¿Dónde quedó el nombre de Aarón? ¿Dónde quedó el nombre de Pedro? ¿Dónde quedó el nombre de María? Porque hasta las mujeres se dicen güey Pero en ellas es como un poquito más fresón Digámosle Porque le quitan la ilpa a decir Güey Por ejemplo Ay güey Es que en serio güey No me ha marcado Mira Te lo juro que le mandé el primer mensaje güey Como a la una de la mañana güey Son las diez de la mañana güey Y no me responde güey Ay güey Yo creo que te está poniendo el cuerno con otra güey Ese es el famoso güey de las mujeres El número cuatro La número cuatro es la palabra Órale Sí, órale De órale De órale pues Ahí está Órale 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 Sí pues Órale Oye Si vas a ir a la casa Tengo el plan de las películas Órale Pues sí Órale Pues te voy a ir Ya es como a las cinco Órale Número cinco La número cinco es la famosa palabra Mande Esta palabra que regularmente en los pueblos Es más tradicional Porque los papás Te inculcaron Que decirle a la gente Mande Era como un respeto Hacia esas personas Por ejemplo Acá en Colombia Piensan que Mande Es como de la señora Que nos ayuda a hacer la limpieza Y entonces Tú te acostumbras a decir Mande para todo Pepito Pérez Trajo su tarea Mande profe Aarón Mande O sea el Mande es como para decir Qué pasó Número seis Llegamos al punto número seis El seis es la famosa palabra Qué onda Que en realidad son dos Pero esa ya la tomamos como una sola Porque para todo lo decimos Y no contentos Agregamos el güey Por ejemplo Qué onda güey Cómo va el día Yo aquí nomás grabando güey Tú qué onda No pues qué onda Yo nada O sea nada más salir como a caminar Y a ver la naturaleza Escuchar a los paparrillos cantar Ese es el qué onda Que utilizamos como para todo Número siete Y bueno con este número siete Terminamos nuestro conteo De las palabras Más populares Que tenemos en México Y esta es una que me gusta mucho Porque regularmente Los mexicanos Cuando estamos enfurecidos Decimos A la chingada Tenía que decirte álvaro La verdad es que Te acuerdas de tu laptop En la que editas tus videitos Sí Mi laptop Que pasa con mi laptop Pues lo que pasa es que Lo que pasa es que La madre A la chingada cabrón Esa vieja te mandó a la chingada No entiendo nada de ese examen Y así podríamos pasarnos Media hora hablando de la chingada Pero con esto llegamos a la parte final del video Si les gustó gente Yo les pido que se suscriban Aquí en la partecita de abajo No, esa partecita no Compártanlo Compártanlo Y por supuesto Denle me gusta Yo me despido Los vemos en el próximo video Bye Chao mis coches Ay me gustó mucho el video Yo sabía que me iba a gustar Es que es demasiado interesante Conocer el hablado y la jerga De todo el mundo Es muy, muy guau O sea es como el mande Uno dice señor, señora O qué Qué, qué pasa Mande, mande O también me parece súper gracioso Cuando dicen Simón Simón mija What? Simón es un nombre Pero es genial Genial Simón Simón mija Ay no, genial Y tienen Tienen toda la razón Porque es un acento Como cantadito Como brincadito Es como Simón mija Lo intenté Yo sé que no se parece Pero lo intenté Me parece brutal Me parece genial Es como el hablado Que dicen que Tenemos los paisas Que es como También cantadito Y para nosotros Es normal O sea nosotros Nos escuchamos normal Y estamos hablando Para los mexicanos Debe ser normal Pero cuando uno Lo escucha No es como brutal Brutal Me encanta Chicos Qué tal Les pareció este video Por favor Pónganmelo en los comentarios Qué palabra faltó Que sea súper coloquial Que ustedes digan No, esa palabra faltó Porque fueron Solo siete Creo ¿Cierto? Bueno Déjenme en los comentarios Que los voy a leer Y los voy a tratar De estar utilizando Tratar Bueno chicos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí me gustó Bye